Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola, me gusta y lo tomo con lola. ¿Qué momento empezaron ustedes a interpretar las canciones del maestro Rafael Escalona? Bueno, eso fue otra etapa, ¿no? Entonces te voy a contar, nosotros nos conocimos un muchacho, Ezequiel Rodríguez, un cienaguero, y para tocar la huachara que hicimos el trío nos fuimos para Barranquilla. Allá, como te contaba, hicimos programas en el emisor Atlántico. Duramos como un año, después yo me abrí a Huitrago y formé Boveso Vallenato a través de Emisoras Unidas. Primero hicimos unas grabaciones por ahí machuchas, ¿no? No era muy buena la calidad en esa época. No era muy buena la calidad. Después sí, Tropical nos llamó ya en forma y fue cuando grabamos los cantos vallenatos de Escalona. Maestro, ¿quién hizo famoso a quién? ¿Escalona bovea o bovea Escalona? Bueno, Escalona es un buen compositor y ya sus canciones se conocían, pero eso fue una inyección cuando yo grabé ese LP, sí. ¿Cuál es la canción que usted más quiere de Escalona? Bueno, yo la... hay dos. Ajá. Y con ellas, como yo ahora trabajo, hago son saliditas, pues, de... Ya tiene que cuidarse uno, yo no trabajo ya por hora, ni serenata, ni... Ya está muy finca, ¿verdad? Sí, sí. Y hago shows de 45 minutos. Ajá. Abro siempre con el testamento, así. Ajá. Sí. Y la segunda con la casa en el aire. Ajá, la canción en el aire. ¿Te gusta la canción? Sí, claro. Voy a hacerte una casa en el aire, toda la gente pa' que diva tú. Voy a hacerte una casa en el aire, toda la gente pa' que diva tú. Después le pongo un letrero muy grande, con nubes blancas que me da luz. Cuando haga luz sea una señorita y alguna le quiera hablar de amor. El tipo tiene que ser aviador para que pueda tener una dulzita. El que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes, porque si no vuela no llega ya. Ahora hay una invasión de vallenatos que uno casi ni lo distingue, porque yo oigo el binomio de oro y los diablitos y yo creo que son los mismos. Maestro, lo que pasa es que Carlos Vives es casi que vallenato rock. ¿Sí le gusta? No, te voy a explicar un momentito. Carlos Vives casi tocó el estilo mío, sí. Y la gente va a oír tanto vallenato así igual, ¿no? Y él salió con una cosa distinta. Sí. Claro que el éxito fue ese, La Gota Fría. La Gota Fría, sí. No, y cuando, sí. Y perdón, yo lo aconsejo que él debe seguir esa onda, porque ya la última producción como que salió un poco mucho rock. Ya, él más. Pero él ha debido seguir con el estilo ese, La Gota Fría. Oye, morenita, te vas a quedar aquí sola, porque anoche dio el radio y abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalonar, pero de recuerdo te deja un paseo que te habla de aquel inmenso amor ahí que lleva dentro del corazón que dice todo lo que yo siento que es pura, no está mi sentimiento grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro grabada con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Nadie, yo veía los ensayos de mi papá. Él no quería que yo tocara guitarra porque creía que los músicos... Ah, él quería que fuera... ...chones. Entonces cuando él salía yo escondía, a escondidas cogía la guitarra y me ponía a practicar. Lo que pasa es que este se afina dos tonos y medio arriba de la guitarra, porque entonces uno para apuntear se le facilita, ¿no? Porque si fuera la guitarra tenía uno que puntear por aquí y con los dos tomos y medio entonces queda... ¿me entiendes? El re quedaría por acá, ¿no? Y entonces queda aquí el...